Tomás, todo correcto, Tomás, todo correcto, Tomás, correcto. Enfrentadas, enfrentadas a amarillos por rojos. Enfrentadas a amarillos por rojos. Ahora que está, nos dais un favor y nos separamos todo un metro y pegamos un pasito hacia la izquierda. Nos separamos junto con los cortes. Nos separamos todo un poquito más. No es fácil. 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 Falta. Falta aquí. Es imposible que hay en par. Vale. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que el juego es parecido al que hicimos con par en par? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues es muy parecido. La única diferencia que par es amarillo, ¿vale? Y par en rojo. ¿De acuerdo? Voy a dar para empezar tres consignas únicamente. ¿Vale? Como ya he dicho, par es amarillo y par en rojo. ¿Sí? Par amarillo y par en rojo. ¿Claro? Si yo digo a la derecha, se rota la derecha. La derecha es al lado del tono. ¿Sí? Al lado del tono. La izquierda a la derecha. Si digo cambio, hay cambio de uno y el de otro. ¿De acuerdo? Si yo digo derecha, me toco a derecha. Si yo digo cambio, cambio completo. ¿Sí? Estoy perfecto. Si yo digo me toco una parte. ¿Vale? Si yo digo par, cojo mi cono y lo llevo hasta allí. ¿Vale? Y el resto me pilla. Si yo digo oreja par, toco oreja, cojo mi cono correspondiente y lo llevo hasta allí. Sí. Lo llevo a derecha. Mi cuerpo anda un cabello así. Mi cabeza así. ¿Cómo vas? Cuando lo llevo hasta allí. Ya. De no haber tocado, pulir. ¿Esto es ahí claro? Sí. ¿Qué me voy a acabar? Con una, alguna, óvva... Alejandro, ¿entiendes? Cuidado cuando lo ve... No lo dicen todo, no lo dicen. Aquí, 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 ahí, aquí. De ahí, aquí, ahí, 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 ahí. Sí, repito, equipo rojo y equipo amarillo, al mejor de cinco. Sí, nariz, oreja. Relajero. Al mejor de cinco. Oreja, derecha, par. Puntual, puntual. Vamos, 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 vamos. La derecha no comprendemos todavía, eh. La derecha no comprendemos, eh. ¡Tobillo, cabrio, impas! ¡Tobillo, cabrio, impas! No está entendido. No está entendida. Algo. No preocupes. Vamos. Contar, contar. No me has toñado. Eso es. Rodilla, nariz, cambio, derecha, ¡vamos! ¡Vamos contando, vamos contando, vamos tres series! ¡Vamos tres series! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 3,5,1, ¡Bario Baj! ¡Gracias! 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 ¡Estoy engañado! ¿Estoy contando la primera serie? Tenemos dos palabras más ¿De acuerdo? Igualdad de gana ¿Vale? Igualdad de gana, con el juego de igualdad Nosotros con el juego, con el juego Hay que llegar antes ¿Verdad? 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 ¿Verdad más altitos? ¿Verdad más altitos? ¿Verdad más altitos? Así ¡ reliability! ¿Verdad más altitos? Correctamente En el mando ¿Verdad? ¿Sí o te la paz? ¡Vamos! Murillo Murillo ¡Derecha! ¡Granapag! ¡Branapag! ¡Granapag! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sitz! 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 ¡Agua, eh! ¡Sitz! ¡Haritz! ¡Otra! ¡Terecha! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Venimos que ver las puntuaciones! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Pensamos los peores que hay que apostar! ¡Papá! ¡Pensamos los peores que hay que apostar! ¡Gracias, Cristina! ¡Nos vemos! ¡Pensamos los peores المencenos! os ¡Bien! ¡Gracias! ¡Dónde está usted al lado! ¡Vamos, pues! ¡19! Gracias. 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 Juan, ya contaré en cada segundo prueba. ¿Qué? 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 No sé cómo se va a hacer. A la Madrid. ¿A los mismos sitios? Correctamente. ¿Ya el otro? Sí. Como tenéis, como el River, tenemos al final de las comunidades, los vuelve con la bolsa, aquí con los globos rosas y con globos amarillos y con cuerdas y con cuerdas y hay un listado vale cuando yo pica el globo yo la paga el globo en vez de que como llegue el video hasta allí, entre los globos se hace de la cuerda al cobillo y el globo al cobillo y regresen, tiene punto extra la cuerda esta dentro la cuerda, la cuerda la cuerda mucha manchina